y es ¿Qué le ven al churrito? ¿Qué le ven? Chicas, por favor Romina, ¿qué le ves al churrito? Oye, pero ¿no lo ves bien? Lo que pasa es que tú no lo ves como otra chica Míralo bien, mira sus orejitas Mira sus ojitos Bueno, tiene la nariz de mi perro Pomerania No, mírala su nariz Tiene nariz de Pomerania Tiene orejas como del perro peruano ¿Has visto el perro calato? Oye, pero el perro peruano es bonito Tiene las cejas del Yorkie No, 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 no sé cómo Bueno, por ahí me han contado que las chicas le ven Porque tiene buenos sentimientos Pero acá Un buen corazón Y la billetera bien gruesa Chicas, para ayudarlas A descifrar el enigma Hemos seleccionado a cinco futbolistas Que el mundo entero considera guapos Primer futbolista Fútbolista número uno ¡Oh! Verdaderamente, ¿no? Cristiano Ronaldo da pena al lado de Churrito Pero antes era así Sí, sí Oye, qué malos ¿Qué le pondrías de Cristiano Ronaldo a Churrito? A la manzana O a Churrito Sí, ¿qué le pondrías a Churrito de Cristiano? ¿O a Cristiano o a Churrito? Yo le pondría Todo Los ojos No, pero qué Los ojos Los ojos, ¿no? La boca Los labios A ver, le vamos a poner al Churrito Los ojos de Cristiano Ronaldo Ahora se ve más bonito Cambia, cambia Segunda pregunta Iker Casillas ¿Qué tal cambio? Es otra cosa ¿Qué le pondrías de Iker a Churrito? La nariz La nariz La nariz, ¿no? La nariz La nariz La nariz, yo creo, ¿ah? A ver Un control de play No, ahí ya lo veo más interesante Está bien la cirugía plástica Sí, no, ahí ya Sí, 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 sí Siguiente futbolista Piqué Gerard Piqué El esposo de Shakira ¿Qué le ponen de Gerard Piqué al Churrito? A su oreja La boca La boca La boca, ya La boca, la boca A ver A ver No No Me quedó horrible ¿Qué pasó? Bueno, quiero decir con todo cariño Que hasta lo que hemos conseguido hasta el momento Es Adolfo Aguilar bronceado Bien parecido Mi brother me va a odiar Chay Ahí es Adolfo Aguilar bronceado Bueno, siguiente transformación Donación De Luis Suárez ¿Qué le ponen? Ah, es obvio que hay que ponerle los dientes Los dientes de burro A ver los dientes Es morrelón, morrelón Uy, ¿qué es eso? Un pájaro Falta uno Oye, tiene un parecido al conejo, por ahí más o menos ¿Has visto? ¿Lo mañas al conejo o no? La zanahoria Ah, la mierda Bueno, y finalmente Neymar Las orejas El pelo, el pelo A ver, el pelo, el pelo El cabellito, a ver, rubio El pelo, dice Creo que ha quedado peor Yo creo que el churrito no tiene solución Está fregado Tiene que volver a nacer Qué malo Tiene que ser Pobrecito Sí Bueno, chicas Yo creo que no es su físico Es su buen floro, creo ¿Es el floro? Son sus sentimientos Son sus sentimientos Son sus sentimientos Son sus sentimientos